Tres voces de Buenos Aires y Pérez Celedón cuentan hoy parte de la experiencia de sus siete grupos de trabajo, uno por territorio. Mi emprendimiento era pocos animales, yo trabajo con cerdos, la estructura era de madera. Bueno, al ser seleccionadas en este proyecto fue una gran motivación porque nuestra asociación recién se formaba, ¿verdad? Y que nos tomaran en cuenta en esta oportunidad para poder hacer mejor las cosas en cuanto a nuestros emprendimientos. Nuestro principal aprendizaje es que fuimos fortalecidas. Este proyecto nos llevó a aprender a trabajar en equipo y a realizar las cosas de la mejor manera. Bueno, como grupo aprendimos muchas cosas. El saber organizarse para llevar, qué sé yo, la contabilidad, aprender a realizar diferentes actividades también en conjunto. Aprendimos valores como lo es el respeto, la disciplina, también aprendimos la empatía. El saber organizarse fue uno de los principales aprendizajes que tuvimos en este proyecto. ¡Gracias!